Soy capritosa de las que quieren las cosas Porque pa' mi la espera sospectosa Que si me quieres no tardes más de las nueve Porque a mi cualquiera me entretiene oíste Y si te viste nos vamos a alguna parte Donde quizá yo pueda notizarte Y en el dominio total de tu movimiento Vamos a cumplir hasta los diez mandamientos Yo te lo digo Tengo el control, yo muevo el hilo de mañana Se me antoja Cada vez que tú me miras Se me antoja Besarte un ratito más Se me antoja Cada vez que tú me tocas Se me antoja Te lo armo un poquito más Mamá Yo pa' que soy caprichosa Soy callejera de las que nadie se espera Con sombrero y botas bandolera Si tú me sientes no tardes más de las siete Porque a mi cualquiera no me entiende oíste Si te resiste te robo a la primera Pa' jugar piedra, papel o tijera Porque este amor es una escalera Tú sube y baja las veces que quieras Yo te lo digo Tengo el control, yo muevo el hilo de mañana Se me antoja Cada vez que tú me miras Se me antoja Esarte un ratito más Esarte un ratito más Se me antoja Cada vez que tú me tocas Se me antoja Es que queremos que crees Y no me quemo, no quemes Y tome eso pa' cardinees Y mejores Y entendés Y mi montaje No hay hey Y el respeto que ganes Y el único que va a servir Y comerme bien Pa' que engordes Cada vez que tú me miras Se me antoja Tengo el control, yo muevo el hilo de mañana Se me antoja Cada vez que tú me miras Se me antoja Esarte un ratito más Se me antoja Cada vez que tú me tocas Se me antoja Te darmo un poquito más Yo pa' que soy caprichosa Yo soy la que decide Cómo hacer las cosas